¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver el partido de Villarreal versus Real Madrid. Amigos de Noticias, estamos hablando de la jornada 10 de 38 de la Liga Santander o mejor dicho la Liga Española. Primeramente voy a darte los horarios de México y Centroamérica que lo pasarán a las 9 y 15 am. Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Panamá 10 y 15 am. Estados Unidos, 11 y 15 am. En Argentina, 2 y 15 am. En España, 2 y 15 pm. Ya amigos de Noticias, estamos hablando de la tarde. Amigos de Noticias, muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de Villarreal versus Real Madrid. Ok amigos de Noticias, anoten que lo pasarán en Sky Sport, Directy TV Sport, Mi Tele Plus, Tigo Sport y La Liga TV Bar para que estén pendientes de este partidazo. También lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad que aunque sea con locución ya nos entretienen, nos avisan de cada gol y cada jugada que se está dando. Vamos a ver la tabla de posiciones de Villarreal versus Real Madrid. Usted sabe que el equipo de Villarreal se encuentra en el lugar número 2 con 18 puntos mientras que Real Madrid se encuentra en el lugar número 4 con 16 puntos. Amigos de Noticias, cualquier duda que tenga me la dejas saber en acá en los comentarios. Yo también quiero saber a qué equipo estás apoyando. Igualmente quiero saber de qué país nos están viendo. Más adelante más información al respecto sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la Liga Santander 2020. Bueno amigos de Noticias, esta es la información que yo les tengo. Soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video.